Bueno, buen día y muchas gracias por la serva invitación. Y sé algo más de catalán, pero como estoy súper nervioso, pues pasaré a la casa de Estados Unidos con este día. Muchas gracias, Richard Wynne, por la invitación. Es como diríamos en Silicon Valley, súper excited, tener la posibilidad de estar aquí. Y presentar nuestro proyecto Escribo y una anécdota de Silicon Valley. Yo cuando llegué a Silicon En Silicon Valley en el 97 me dijeron, cuando tu jefe dice, you're doing a good job, es que está a punto de echarlo. En Silicon Valley son extremadamente positivos, es decir, si no pides como un tal de outstanding, great, wonderful, pues la verdad es que lo estás haciendo bastante mal. Y creo que esto de hecho es una cosa cultural de Silicon Valley que hace que startups puedan florecer y puedan avanzar, porque realmente crear una empresa no es nada fácil porque todos sabemos que productos hay muchos y el 80% de las innovaciones, de hecho, sabemos que fracasan, incluso o sobre todo cuando también cuando grandes empresas ponen manos a la obra. Bien, pues vamos a ponernos aquí en marcha con la oficina. Bien, pues vamos a ponernos aquí en mi telemando. Quisiera hablar con vosotros más caras sobre el future of education, porque esto es la visión que tenemos detrás de Silicon Valley. Cambiar el futuro y no preparar substancialmente lo que pasa en el mundo de la educación. Entonces, esto funciona, yo ya he hecho la introducción. Y con el énfasis en mi background que he pasado un buen tiempo enseñando, tanto en Barcelona en Lisabe, en Escuela de Diseño, como ahora que sabe. Y una cosa importante para crear un producto es también, digamos, saber y tener experiencia sobre lo que ofrece este producto. Entonces, en mi caso, pues la educación siempre ha sido una cosa importante para mí cuando vi las oportunidades que ofrece la web para mejorar las experiencias de formación, pues me lancé. Entonces, vamos a hablar de tres puntos, oportunidades de mejora en la educación. Después, voy a hablar de web 2.0 y redes sociales, para ganar el marco de conocimiento de cómo poder mejorar la educación con estas herramientas. Y luego, pues, la ed social y educación, es decir, en el caso explico que, digamos, en la prensa internacional, pues no se llama, pues en la empresa de social learning, se llama social network, social learning, social learning network. social network. Bien. Empezamos con, eh, con, eh, con oportunidades. Una pregunta para vosotros. ¿Cuál es la profesión más antigua del mundo? Los que se han creído, yo creo que sí tienen razón porque normalmente sí que aquella es la profesión más antigua del mundo. Pero si realmente pensamos, la profesión más antigua del mundo, ¿cuál es? La de profesor. O profesora, probablemente. Es decir, es una profesión que realmente existe desde hace, ¿qué? 50.000 años, 100.000 años. Es una profesión altísimamente madura, aunque ha evolucionado muchísimo, y es un tipo de trabajo en la que invertimos muchísimo dinero. Pensemos que el mercado de la educación, incluso en Estados Unidos, es cuatro veces mayor que el mercado de defensa. Es decir, es el, después de health o sanidad o salud pública, es el mayor mercado del mundo. La educación es importantísima. Se invierte muchísimo dinero. Desde hace miles y miles de años. Y ahora nos preguntamos, ¿alguien explico? O vienen a algunas tecnologías web nuevas y dicen que van a poder mejorar la educación. Entonces, como he visto que muchos de vosotros venís del mundo de la educación y estáis muy metidos en pensar en infraestructuras, innovación, 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 formación. Tomad, todo el mundo tiene un papelito, ¿no? Pensad en un minutito y escribid un papelito lo que vosotros pensáis que es una problemática importante en la educación, en la infraestructura de la educación. Os doy así medio minutito y tal, y entonces me gustaría pues crear un poco de feedback, de cosas que vosotros pensáis que se pueden mejorar en la infraestructura de la educación. ¿Os parecen? ¿Es vuelto punto cero? ¿Es participar? ¿No se aniquitalmente? ¿No? ¿Cómo está escribiendo? Después trae como la carta a los reyes, ¿no? A ver, ¿qué queréis que mejore en la infraestructura de la realización. Yo no quería hacer como hacía el mago que luego tira pelotas al público y que como la pelota tiene que hacer la respuesta, pero se me ha olvidado la pelota, no me ha olvidado la pelota. Lo tira de lado, ¿no? Bien. ¿Alguien, por favor, que se mejora? ¿Alguien se atreve a lanzar una... Sí. 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 ¿Qué no intervenga a los políticos? Tendría que llevarlo a alguien no ser realmente docente. Con conciencia de docente, no con conciencia política. ¿Qué es eso? Eso mejoraría lo que es la infraestructura y la educación. ¿Ok? O sea, que el contenido sea influenciado por políticas o por políticos. Por políticos. Por políticos. ¿Ok? ¿Sí? Creo que aquí no había dado una mano. No. Bueno, pues que esto lo digo. Claro. Yo he dicho dos cosas. Uno es solucionar el tema de la dispersión territorial. ¿Dispersión territorial? ¿Ok? Poder acceder a... Y la otra es la disponibilidad horaria. Los colegios, los institutos cierran a una hora y los contenidos, los recursos que hay, los pueden utilizar. Ok. ¿En las últimas filas hay algún cita? ¿Alguna queja? Ahora, un momento. ¿Sí? No oigo. A ver si. ¿En las últimas filas hay algún cita que nos dijeron? No oigo. 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 No. No oigo. No oigo. Comunicación y interacción entre los que enseñan y entre los que aprenden. Bien, yo creo que vamos más o menos bien con el Crico. Uno de los políticos es... Bien. Estos son los puntos que a nosotros no nos pensamos que se pueden mejorar en la educación en general. Ya lo digo ni irónica. Primero, poder aprender de los mejores, estén donde estén. Esto hoy en día es imposible. Hoy en día la educación es como las empresas en los años 70. Si tú querías un proveedor de material A, o estabas en los hospitales o te fastidiabas. Porque no podías importar, porque era carísimo importar. Entonces, a partir de aquí empezó lo que es el Global Sourcing, porque bajaron mucho los costes y ahora todo el mundo puede comprar casi de todo el mundo. Y realmente puedes elegir proveedores en base a su competitividad. Esto en la educación es imposible. Sobre todo en la educación continua. Cuando eres estudiante, pues igual sí que puedes mudar si tienes suerte a Sevilla o a Estados Unidos o a otra ciudad. Pero en lo general la educación es un elemento totalmente localizado. Es decir, si yo quiero aprender, por ejemplo, inglés, me tengo que informar de alguna forma con el IRI que ha ido a Barcelona. Pero probablemente en Londres pues hay profesores de inglés mucho mejores que aquí en Barcelona. Porque el que está aquí en Barcelona, posiblemente está aquí porque se le acabó el dinero y le dije, bueno, como hago yo, le voy a enseñar aquí. No, es decir, no, es un profesor realmente lo bueno, pero está localmente cerca con lo cual no tengo que conformar con él. Es decir, deslocalizar para consumir, aprender de los mejores independiente de su lugar geográfico, pienso que es una oportunidad de mejora importante. ¿Qué más? El... Saber... Esto va... Esto va un poco con lo de los políticos, ¿no? Saber quién y qué es lo mejor. Hoy en día esto es, diría yo, casi imposible comparado, por ejemplo, con otros mercados. Por ejemplo, los mercados muy transparentes son, por ejemplo, los mercados financieros, ¿no? Es decir, si yo invierto en una empresa hoy en día, yo tengo acceso a toda la información, prometemos, o sea, muchísima información relacionada con esta empresa para poder hacer una decisión de inversión. Si yo me apunto hoy en Berlitz a formar una clase de inglés, yo no sé quién me va a dar esta clase. Yo sé que Berlitz, en una marca buena, tiene un precio bueno, por lo cual los productos deben ser buenos. Pero ¿quién de nosotros no ha encontrado con que ha ido a una escuela con buena reputación y se ha encontrado con gente, con profesores que realmente al final del día, pues, no cumplieron esas expectativas? Es decir, no podemos, no hay transparencia ante la calidad de contenido que nos dan los profesores y ante la calidad del profesor mismo. Porque tenemos como la marca de la escuela alrededor y esto, pues, protege de alguna forma a los profesores. Pues, en algunas escuelas, pues, manejar esa situación un poco mejor. Por ejemplo, en Estados Unidos hay unos sistemas de evaluación muy importantes de estudiante a profesor. En España y en Alemania, en Alemania, pues, claro, con el latido del catedrático, una vez eres catedrático, pues, ya, aquí ya hay, ¿no? Es muy difícil que a partir de ahí, pues, el profesor siga evolucionando y mejorando, ¿no? Y esta transferencia a calidad es una oportunidad de mejora importante. Bien, otra cosa, el coste de evaluación es altísimo. Yo el otro día escribí un artículo en SABE con una compañera sobre temas de innovación y me retomó, no sé siquiera, tres, cuatro meses que necesitaban para evaluarlo, para publicarlo en una revista de marketing. Es decir, es un coste de tiempo muy alto y, claro, todo el mundo sabe, cuando yo quiero entrar, por ejemplo, a dar clases en una universidad, pues, hay todo un proceso de evaluación, se ve si este programa es bueno. Es decir, es un coste muy, muy alto. Otro punto importante es facilitar el aprendizaje de cualquier contenido, incluso los minoritarios. Aquí, sobre todo, los minoritarios. Esto lo llamamos a veces long-term. Es decir, hoy en día, las universidades o las escuelas en general solo enseñan aquello que tiene una demanda crítica mínima. Porque si no, no recuperan los costes de inversión de esta enseñanza. Es decir, se quedan fuera ciertos contenidos minoritarios que, en suma, haces probablemente un 30% más de los conocimientos. Y eso es un poco una lástima, porque hay muchos contenidos. Es como, es como, nos gusta ir al derri porque son películas un poco especiales, ¿correcto? Bueno, bien, pues, no hay derris en el mundo de la educación. Es demasiado costoso poner en contenidos minoritarios a las grandes escuelas. Y pienso que esto es una aposta virtual. Y, por último, que va con la comunicación. Pensemos hoy en día que todo lo que se está enseñando en la educación presencial, tanto el contenido hablado y las interacciones entre los estudiantes, se pierden. Una vez se realiza, se pierde. O has tomado buenos apuntes, o se pierde. Mi mejor amigo en la facultad de Alemania era el señor que escribía mejor o copiaba mejor lo que decía el profe en la tarde. El señor era clarísimo. Usted era como el amigo de todos, ¿no? Porque era... Claro que no podíamos ir con la cámara digital a las clases sin filmar, ¿no? Era imposible. Pero además, si filmamos horas y horas de vídeo de clases, a partir de aquí tampoco tenemos las interacciones, no tenemos las preguntas, no tenemos las... O sea, no tenemos cosas que realmente también son importantes en el momento de revisar, pues, lo que hemos aprendido con conocimientos, ¿no? Bien. Hasta aquí lo que vemos en las oportunidades de mejora. Ahora vamos a hablar del Web2.0. Para partir de aquí, pues, poner el puente entre lo que el Web2.0 puede hacer por redes sociales y cómo puede ayudar a la educación. Bien. Esto es un mapa de redes, digamos, de Web2.0 actualmente en el mundo, que de aquí no caben todos. Pero bueno, es para mostrar que hay muchos y que tienen una valoración muy alta. Es decir, esto es el tráfico que reciben. Este eje de aquí y este eje de aquí es el valor de mercado. Y esto es mil millones de dólares. Es decir, que Wikipedia está logrado a más de mil millones de dólares. Sabemos que YouTube también. Alguien va a jugar esto por YouTube, Blogger, MySpace, obviamente. Es decir, son empresas que han nacido hace menos de cinco años y han llegado a tener un valor altísimo. Bien. Veamos. Web1.0. ¿Qué era el 1.0? El 1.0 era, en primer lugar, consumir información, ¿no? Estos eran los portales, los periódicos online, webs de empresas. Por otro lado era, pues, comprar, ¿no? O sea, llevar a nuestras manos el poder comprar libros o dientes y tal. Y luego, pues, los buscadores, ¿no? Entonces, en el web 2.0, esto, obviamente, sigue en pie. Pero tenemos otro elemento que es crear contenidos. Es decir, ahora el usuario no solo consume, sino también los puede crear. Sin necesitar saber programar. No es tan fácil como escribir en un papel, con la diferencia que lo que escribes, pues, lo puede ver todo el mundo. No tienes que mandar el papel a nadie, lo puede ver todo el mundo. Es decir, puedes crear contenidos de texto, pero inicialmente la parte básica, los blogs. Fotos. Es decir, porque no puedes subir y crear fotos, clickers, y no sé, hay muchos webs de ese tipo. Audio. Y con YouTube, pues, empezó también aquello del video, ¿no? Es decir, todos los formatos de contenidos se pueden publicar. Pero este punto cero también es sobre evaluación, participación de textos, fotos, videos y usuarios. Y también la parte de socialización. Es decir, en las webs 1.0, pues, no había realmente interacción entre los diferentes usuarios, ¿no? Era interacción de una persona o de muchas personas con un servidor muy grande. Y en las webs 2.0 realmente hay una red de comunicación dentro de las webs importante. Esto se puede visualizar de esta forma, ¿no? Retos 1.0 es, aquí simplemente es un, digamos, one-way street, ¿no? Una carril de dirección única hacia el usuario de contenidos. Mientras que el retos punto cero es varias personas interaccionando y creando contenidos al mismo tiempo, ¿no? Una forma de compartir y de interaccionar muy diferente. Bien, entonces, siempre hablamos de, como está de moda, todo el mundo quiere ser un puertos punto cero. Y todo el mundo lo es. ¿Quién piensa de nosotros que Google es un puertos punto cero? ¿Uno? No estáis participando. Levantes. Lo que digo es levantemos. Es la única forma de hacer mi respuesta. Bien. El noi TO IrOULDIS puede levantar el botón. los que estén sentados detrás de la gente alta ¿Quién piensa que Google es web 2.0? ¿Que se siente? ¿Qué? O sea, todo el mundo piensa que no es web 2.0 Estupendo Bien, aquí hay una persona que se ha sentado ¿Es web 2.0? Google es buscador, no, pero Google es buscador Sí, pero pensemos ahora solo en el buscador de Google No pensemos en el conglomerato de empresas que está detrás de Google Yo creo que la gente ha sido muy muy buena porque realmente yo he hecho esa pregunta a la autónoma, con estudiantes y todo el mundo dijo No, no, si Google es web 2.0 Estupendo, gracias, no tenéis razón Google es web 2.0 La única forma de recibir respuestas es todo más Pero también hace muy la sangre Creo que eso lo inventaron los japoneses Bien, entonces, pero hay unas características Y cuando alguien dice esto es un web 2.0 y esto no es un web 2.0 Yo he definido unos cuantos criterios que pueden definir que si una cosa realmente lo es o no es una web Primero, cada web 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 2.0 tiene que tener un perfil del usuario Es un perfil público Es decir, es un perfil al que todo el mundo de alguna forma tiene acceso Yo antes tenía mi cuenta en Hotmail pero esta era un perfil privado nadie accedía a esta cuenta En el web 2.0 las cuentas son en lo general abiertas Con lo cual en cualquier caso una podría entrar y ver el perfil de tu persona Y realmente tienes este perfil disponible con muchas funcionalidades Uno es importantísimo El segundo punto El segundo criterio es contenidos Cada usuario puede subir contenidos a este perfil y publicarlos No es un web 2.0 sino te permite publicar tus contenidos Es decir, solo poner tu nombre en tu perfil no es web 2.0 Y aquí se diferencian unos web 2.0 de otros porque unos permiten un tipo de contenido y otros permiten otro y otros como por ejemplo Facebook pues permite que subas cualquier tipo de contenido sea vídeo o sea texto o fotos Interacción pública Importantísimo Es decir, en las webs 2.0 las de los diferentes perfiles públicos pues interaccionan y esta interacción se ve de una forma directa o indirecta y la puede ver cualquier persona ¿no? Promoción También permiten tienen elementos de promocionar lo que tú os ves Es decir, no solo te da herramientas para que publiques tu contenido y para que pongas un perfil público sino también alguna otra herramienta para que tú hagas que este perfil lo puedan ver muchas personas te da como unas herramientas de digamos de relaciones públicas en gratis Y por último punto importantísimo que es una aplicación Pues esos puntos 0 son aplicación de hecho se habla de web applications Entonces esto quiere decir que una aplicación tiene funcionalidades que te permite hacer cosas Entonces un web application no es nada diferente que las aplicaciones que tenemos hoy en día en nuestro disco duro por ejemplo Word ¿no? Es decir tú en Word tienes ciertas funcionalidades para crear textos pero el programa está en tu máquina Mientras que en las aplicaciones de Word 2.0 pues el programa la aplicación está en un servidor que en nuestro disco duro por suerte porque imaginabas tener YouTube en nuestro disco duro Y a partir de aquí pues digamos crear y trabajar con esta aplicación También quiere decir que la aplicación inicialmente está vacía Importante Es decir cuando lanza un Amazon en su día no estaba vacío Tenía miles y miles de libros ahí metidos y tenía todas las funcionalidades para que tú podías comprar que obviamente vida evolucionando pero inicialmente Amazon no estaba vacío Ni Google estaba vacío cuando lanzó YouTube estaba vacío cuando lanzó Facebook estaba vacío cuando lanzó Incluso Slipo estaba vacío cuando lanzamos ¿no? Y esto realmente a partir de aquí se empezó a dar Pero es 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 un elemento importante que me pregunta que se omita Entonces aquí con el ejemplo YouTube Aquí vemos por ejemplo la página de perfil ¿no? Donde hay contenidos por ejemplo el vídeo y donde hay interacción pública ¿no? Hay esta caja aquí que dice Connect Y aquí dice bueno pues mandar un mensaje abrir comentarios compartir con otros compartir el canal con otras personas Add as a friend hacer amigos y todas esas interacciones que permiten pues promocionar en tus contenidos Y también si vamos a un panel ¿Todo uno tiene cuenta en YouTube? Voy a hacer otra pregunta ¿Todo uno? ¿Todo uno? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Todo uno tiene cuenta en YouTube? ¿Todo uno tiene subido un vídeo a YouTube? No es posible ¿Todo uno tiene la mano antes? O sea ¿Puedo subir un vídeo sin tener cuenta? Es muy especial Entonces aquí hay un panel de control ¿No? Y en el panel de control puedes hacer cosas como puedes hacer con Word ¿No? Puedes configurar los colores hacer ciertos editajes a tus vídeos a tus textos con tus vídeos Es decir, realmente te da funcionalidades a todas las razones de básicas que obviamente irán aumentando Bien Con lo cual ahora sabemos lo que son los cinco criterios para mí importantísimos para definir un web 2.0 de cualquier otro web Y ahora dentro de los web 2.0 hay varias categorías Yo prefiero tres tipos de web 2.0 y estos estos web 2.0 nuestros tipos se diferencian por los objetivos primordiales por los cuales se utilizan las personas ¿Ok? Un poco como con los restaurantes ¿No? Hay diferentes tipos de restaurantes y diferentes objetivos de comer ¿No? Entonces tipos de web 2.0 Hay hay gran arrasco blogs publicación de textos online con vídeos y imágenes pero rápidamente es aquí para publicar textos Social Bookmarking que son directorios y rankings de publicaciones web generadas por los usuarios Es decir como hay tanta generación de contenido por los usuarios pues estos Social Bookmarking sites tú puedes crear tu perfil y a partir de aquí publicar publicaciones de otra gente y de esta forma puedes compartir lo que tú crees que es bueno y luego están las redes sociales que al final del día una red social no es nada más que un club un poco un club online y los objetivos son ¿No? proponer y encontrar contenido es un objetivo es decir si yo me gusta mucho leer blogs y me gusta diferenciar entre lo bueno y lo malo pues yo por cierto puedo proponer a otros usuarios que son los blogs buenos y que son los contenidos buenos hay tipos de web que son para promocionarse y para ocio hay otras web sociales para fomentar amistades hay otras para aprender y enseñar y hay otras para lo que es networking profesional y eso es una representación de ciertos webs que están pues en esta matriz ¿No? por ejemplo aquí obviamente vemos Blogger que hoy como sabéis es de Google y Wordpress que son independientes aquí en Social Book Market tenemos una empresa que es muy famosa en España que es BNL que es un copyface digo yo de Nick espero que no haya nadie de BNL porque yo le llamo Máter de hecho cuando lanzamos un blogger dijo por fin un startup en España que no copia algo de los gringos este me gustó mucho bien y entonces aquí abajo pues en las redes sociales vemos que hay mucho mucho contenido de MySpace sobre todo es promocionarse ocio en grupos de música lo utiliza muchísimo para comentar amistades los Facebook ¿Quién tiene cuentas en Facebook? las cuentas en Facebook realmente muy interesante yo lo consejo a todo el mundo a aprender una cuenta en Facebook porque se aprende mucho de lo que se puede del potencial que tienen las redes sociales y en partir de aquí pues crear otras redes con otras con otros objetivos en el aprender enseñar es basclico tenemos competencia pero no la puse para no confundir y en networking profesional está LinkedIn estaba Nardona Nardona fue comido por Xing que Xing no es una empresa china sino es una empresa alemana y que no es Xing sino Pro Xing y la empresa de marketing y branding que sacó este nombre con un platform con Xing y todo el mundo me llama Xing y pensé pero ¿por qué quieren expandir a la China? una amiga me dijo no, no es que no quieren expandir a la China es que es Pro Xing bueno empresa muy interesante pero obviamente Facebook y Xing son los líderes de hecho el otro día hicimos un evento con Facebook en Barcelona hicimos el primer evento de educación de 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 Facebook en Barcelona con participación directa con Facebook era la primera vez que Xing pudo ayudar a Facebook ahora esperemos que Facebook ayude a Facebook en algún momento bien estas son las webs aquí hay muchas entonces como todos dicen que es burbuja y el hype vamos a abrir los nudos a ver si realmente es burbuja y hype esto salió en febrero de 2007 y muestra el aumento de cuota de mercado en las redes sociales que está ya muy cerca en febrero de 2007 de lo que son páginas de adultos en cuanto a la cuota de mercado y curiosamente con redes sociales esto sube y esto baja curioso hoy en junio 2007 es decir solamente cuatro meses después esta curva siguió hacia aquí o sea crece a un 10% cada mes en cuanto a estos son los colores de diferentes de diferentes redes sociales y aquí son los colores en los diferentes países donde se utilizan lo oscuro es facebook lo blanco es clipo y si bien no veis que realmente se ha adaptado rápidamente en todo el mundo sobre todo aquel mundo que tiene computadoras aquí en africa pues bueno pero esto llegará seguro o sea a todo el mundo en poquísimo poquísimo tiempo es decir pensemos que una empresa como facebook que lanzó en 2003 ¿correcto? ¿por ahí? 2003 una empresa en 2003 que hoy factura en 2008 a mediados de 2008 más de 100 millones de dólares nos va que alguien me diga una empresa en Europa que haya conseguido facturar más de 100 millones en solo 4 años de existencia y llegar a tener 400 personas como creador facebook tiene más miembros que España habitantes y creo que actualmente incluso más que Francia son números pero además son usuarios activos no solamente un usuario que se apunta y nunca más vuelve ok y estos son lo que ¿cómo cambian las redes sociales son los comportamientos con otros medios? aquí vemos vamos a ver los no negros son los usuarios de redes sociales y los rojos son gente que no utiliza redes sociales entonces aquí dice el tiempo que han pasado por semana estos usuarios con los diferentes medios nos vemos que los usuarios de redes sociales pasan 11 horas a la semana en internet pero solo pasan 9,4 horas a la semana con la televisión es decir los usuarios de redes sociales que actualmente son más de 250 millones creciendo un 10% cada mes están cogiendo del tiempo que necesitan para sus redes sociales lo están quitando de la tele que creo que es un punto importantísimo creo que buenísimo y en un momento los niños dirán ¿quién es donde la tele? todos están sentados tomando cerveza y no hacía bien ¿qué más? y estos son unos datos económicos muy básicos de todo el dinero que se genera en publicidad en estas redes sociales es decir realmente se está generando muchas inversiones en el 2007 la red social en conjunto facturaba más de mil millones de dólares en Estados Unidos en publicidad si unos cuantos startups todos acumulados ¿no? pues facturan esta cantidad creo que más que hay que hoy en día está sobre el gasto de los 500 millones de facturación ¿no sabía si las redes sociales y está creciendo también es decir si un Google que compra un YouTube o otras redes sociales no tiene la valoración que tiene en el mercado de la bolsa americana es por estos números financieros porque además los márgenes por lo menos en los Google por ejemplo Google tienen un margen de impuestos de un 32% ¿qué empresa normal tiene un beneficio de 32%? eso fue una facturación de 14.000 millones Google que nació en el 97 96 por ahí factura en solo 10 años más de 14.000 millones de dólares de los cuales 6 millones no los 4.000 millones son beneficios puros por eso dan comida gratis a sus empleados desayuno comida y cena bien ahora vamos a hablar de red social para educación el bien el como ya decía el ejercicio de levantarnos no voy a levantar pero todos estamos en internet ¿para qué? sin excepción para comunicar formar pues vamos a hacer el ejercicio porque si yo quiero ver en vivo todo el mundo va a poder levantarse ya sé que es una forma de encuesta muy, muy general yo digo que todo el mundo utiliza la web para aprender que no esté de acuerdo que se siente quien no utiliza el internet para aprender que se siente, quien no lo utiliza vale, se siente, no una, tú no utilizas el web para no, bueno, eso 99% utilizan el web para aprender ok, estupendo o sea que un buen mercado, les explico, gracias vamos a ver algunos datos la web es curioso pero si pensamos, una de las asociaciones más, más importantes de la web es el aprendizaje aquí los datos esto es Google y esto es una página que define las tendencias de búsqueda es decir ¿por qué palabras busca la gente? ¿qué quiere hacer la gente con la web? entonces tú puedes poner ahí arriba unos keywords y te van a decir cuántas veces la gente busca por esos keywords entonces he puesto la palabra es el cómo hacer algo entonces pues aquí hay una utilización de este keyword bastante importante ahora Google no te da ningún benchmark con lo cual lo que tienes que hacer es compararlo con otro search term y así te va a dar entonces lo comparado con la palabra que creo que bueno, mucho veces también lo asimila con la web que es el sexo obiosamente y entonces aquí está la estadística de utilización entonces vemos que sexo está a nivel mundial ¿no? un poco por encima a nivel mundial en cuanto a búsqueda de la palabra how to pero esto creo que tiene sobre todo que ver con el hecho de que la palabra sexo es muy internacional mientras que la palabra how to es más anglosajona entonces miramos por ejemplo aquí en Estados Unidos la línea azul no sé si la veis todos la línea azul que es la búsqueda por la palabra how to es el doble del algo que la búsqueda por la palabra sexo lo cual quiere decir en India buscan menos por how to y más por sexo esto quiere decir que la educación en India es mejor que en Estados Unidos bien porque aquí no sale Alemania al otro y abajo también es curioso pero bueno entonces en números de más de mil millones de usuarios de internet hoy en día un 77% quiere aprender utilizar el web para vender sobre hobbies un 57% para formarse online y un 55% para digamos how to information ¿no? en cuanto a números lo que es el mercado de e-learning yo no uso e-learning aparte de usar online bien hoy en el 2007 el volumen de mercado e-learning es de unos 35 billones de dólares y proclamiza que va hay un proclamiza que va a aumentar a 55 billones lo cual espero que muchos millones que van a decir bien estos números ahora sí son un poco aburridos pero comparemoslo con el otro gran o comparemos estos 35 billones son solo un 10% del mercado general de educación es muy 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 pequeño todavía realmente es un número incluso ese número probablemente es grande es decir la gran gran mayoría de educación todavía es presencial no es online ¿no? y esto si lo comparamos con la con la publicidad publicidad es mucho más pequeño y la publicidad actualmente es el motor de internet en cuanto a ingresos ¿no? y la proporción de publicidad online es bastante más alta esto quiere decir que hay un potencial de crecimiento importantísimo en cuanto a poner educación online bien ¿y por qué es esto? ¿por qué hay tanta posibilidad de crecimiento de formación online? bien todo el mundo conoce posiblemente un tipo de página así esto es una página que enseña Simple Future en inglés entonces ¿qué le falta a esta página? la tiene todo esto es como un libro online ¿no? y esto es bastante estándar ¿qué falta aquí? faltan tres cosas uno no hay audio y video no hay interacción y falta símbolo de nivel no entonces para daros la comparación lo que proponemos en Facebook o lo que puede hacer una red social es algo como esto y si funciona voy a saltar y me invito a a la diferencia de aprender inglés con sus libros comparado con con lo que acabáis de ver con lo que acabáis de ver En Barcelona, este año, voy a ir a Guadalajara para ver mi mamá. Vamos a viajar a Mississipi un poco. Eso es claro, ya hemos tenido plenty. Mi hermano está en Seattle. Y estoy pensando que, posible... Bien. ¿Qué preferís? ¿Esto? ¿O esto? ¿Esto? No lo voy a hacer levantar. Pero yo no digo que el otro saiz sea malo. Es como decir que cuando salió el caballo, pues era malo porque venía el coche. No, el caballo era estupendo porque lo que había es lo que era el caballo. Y ya está. Y luego vino el coche por ciertas cosas que pasaron en el mundo de la tecnología. Y pienso que la educación online y a vídeo, donde el vídeo vuelve a ser la parte céntrica, la parte esencial de la educación, está... Esto para mí, yo no tengo ninguna duda. Porque la educación, hoy en día, o cualquier tipo de educación, primordialmente es audiovisual. Y los textos, en el fondo, son sólo soporte y ayuda. Es decir, tú vas a una clase, alguien te enseña algo, luego te da un libro y te lo lees en casa. O los apuntes, ¿correcto? O sea, el texto siempre es soporte. En Internet, hoy en día, sólo hay texto. Por lo cual, realmente, sólo te da parte de la experiencia del aprendizaje, porque no te ofrece vídeo como lo que estamos haciendo ahora con Scripon. Bien, os voy a enseñar un poco más de Scripon. Y también os voy a enseñar, digamos, voy a apuntar ciertos puntos en cómo Scripon resuelve ciertos de estos cinco problemas que os conté al principio. Esa es la página de Home, en la cual, pues, vemos diferentes vídeos seleccionados de diferentes categorías y áreas. Y, ¿no?, prácticamente la necesidad de una solución es que puedes aprender de los mejores estén donde estén. Es decir, si ese señor es un buen profe de golf, yo no tengo que, o sea, lo tengo ahí en Internet, en vídeo y audio, en web, para que me puedan enseñar cosas. Y también, obviamente, la parte de audio que estamos creando en documentos. Es decir, y, por ejemplo, aquí un señor que arregla bicicletas, pues, fantástico. ¿Para qué tengo que ir al mecánico de la esquina si tengo aquí un señor buenísimo que me enseñe, pues, ciertas cosas, por ejemplo, con la bici o profesores de inglés o cosideros o tal? Es, creo que es un punto importante. Ahora, ¿qué más? En Scripon, cualquier persona puede subir, cualquier persona puede subir el número de vídeos y el número de documentos en el futuro próximo que quieran. No hay ningún tipo de restricción sobre el número de vídeos. Actualmente es una restricción de 200 megas por vídeo, pero esto incluso se va a aumentar a 300 y, igualmente, algún momento por sí. Tampoco habrá restricción aquí. ¿No? Con lo cual, con esto, en Scripon, facilitamos el practicaje de cualquier contenido, incluso el minoritario. Es decir, si yo voy al planeta y les digo, oiga, yo quiero poner un curso en vuestra web. Donde voy a enseñar sobre, vete a saber, cartófeles de ala. La gente dice, no, 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 si cartófeles de ala aquí en España no le interesa a nadie. Me traes un curso de tortilla o de paella o de fibra o lo que sea, o nada. Y yo no puedo colgar esto en planeta. Explico si lo puedo colgar. Totalmente arriba, ¿no? Y esto creo que es importante porque estamos viendo de que hay contenidos que nadie pensó que eran interesantes, que de repente son súper interesantes en una audiencia brutal. Por ejemplo, tenemos un vídeo donde gente, pues, cambia los microchips dentro de la Wii. ¿Ponetece la Wii? Nuestro juego, ¿no? Brutal a la audiencia que tiene ayer de cambiar ciertos microchips en la Wii. ¿Qué más? Esta es la página del vídeo. En la página del vídeo veis que es muy fácil, y será todavía mucho más fácil en un futuro próximo, evaluar quién es el mejor. Porque hay sistemas de reputación, ¿no? O sea, digamos, valoración de los vídeos, pero en cuanto a voto. Pero no solo esto, sino también interacción indirecta con el vídeo. Podemos medir cuántas veces ha sido enviado este vídeo a un amigo. El vídeo que ha sido enviado más es mejor, probablemente, que el que ha sido enviado menos. ¿Qué porcentaje se ha visto del vídeo? La gente lo mira durante 5 segundos y luego se va. Todo lo mira durante todo el vídeo. Es decir, podemos medir una cantidad de interacción importantísima sobre el vídeo que nos define algo sobre la calidad del profesor y esta información se la podemos pasar rápidamente al usuario. ¿Qué me trae en comentarios? ¿Qué hace? Con lo cual, es mucho más simple saber quién es el mejor en sí, que no en instituciones de educación normales que ponen como a la barrera de la marca delante de los profesores y luego, pues, me encuentro a alguien bueno y malo. Es decir, aquí también, obviamente, en esta red social, también siempre vemos quiénes son los alumnos, esta gente. Está totalmente abierto. Cuando estoy en la voz, yo no puedo ir al perfil de un profesor y ver todos los estudiantes con los que están. Y clicar en ese estudiante, me dar un mensaje y decir, oye, ¿este señor qué? ¿Qué tal? No. Si lo puedo hacer cuando estoy en la Pompeo y Jabra, ¿correcto? Porque yo puedo ponerme en la puerta de cada clase y preguntar a los alumnos que salen, oye, ¿este señor es bueno? Pero aún mal no lo puedo hacer. En Slipo, sí lo puedo hacer porque es un mejor red social, ¿no? Realmente, reduce el coste de evaluación de una forma significativa. Otra cosa importante es que el link nos permite hacer cosas que con el texto no se pueden hacer. Por ejemplo, hacer cierta interacción con el link, por ejemplo, un zoom, ¿no? O un step-by-step. Es decir, podemos facilitar el aprendizaje en la mayoría de tecnologías de vídeo que hacen aprender mucho más simpático y de más alta calidad en vídeo. Bien. ¿Pero qué pasa si un señor sube 20 vídeos? Y estos 20 vídeos son interesantes porque tocan mi temática. Pero, por ejemplo, me enseña sobre, yo qué sé, sobre inglés. Pero yo lo que realmente quiero saber es inglés para business. Business English. No quiero inglés general. ¿Qué hago? Le puedo mandar un mensaje que subo en vídeo nuevo. Pero, pensamos que también debe haber una posibilidad de hacer una formación sincrona. a distancia, vía webcam con este profesor. Por eso hemos creado SrimoLive, donde cualquier persona puede enseñar a otra persona vía webcam, en vivo y en directo. Y eso es una cosa que no está haciendo nadie actualmente en el mercado junto a un ya. Entonces, aquí vemos la pantalla del profesor. Es una pantalla de demo, ¿no? Porque los datos son privados, aquí estoy yo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, estamos grabando toda la clase. Es decir, esta clase una vez tomada se puede revisar cuantas veces queramos. Y los textos que se generan, por ejemplo, los chats que se generan, o los apuntes privados que voy tomando, están indexados con el vídeo. Es decir, puedo ir cuando vuelvo al vídeo, cuando lo vuelvo a revisar, puedo aplicar en cualquier palabra y saldo directamente al minuto 45, que es aquel minuto donde yo hice el apunte para volver a revisar esta parte de la clase. Por lo cual, es como si vosotros firmarais las clases de una universidad y los apuntes que estaréis tomando. Luego podéis poner los apuntes en un armario, cerrarlo con diablo y tener una forma de buscar sobre los apuntes y saltar directamente a las partes del vídeo que habéis firmado. Es decir, una cosa que realmente mejora la experiencia de aprendizaje. Y entonces, aprender de los mejores estén donde estén, obviamente, y también hacer esto, guardar y encontrar los tipos audiovisuales y interacciones relevantes. ¿No? Toda interacción que tuve con el profe, cualquier interacción que tuve yo con el profe, está guardada. Y la puedo buscar en el futuro. Si luego me interesa o no me interesa, que sea otro tema. Pero la puedo buscar. Y esto hace súper eficiente el revisar contenidos desde la noche. Bien, estos son los desarrollos que estamos ahora haciendo. Esta es la nueva versión del Slico Live. Y aquí lo que posibilitamos es que un estudiante enseñe, que un profesor enseñe a muchos estudiantes. No solo a un estudiante. Y además tiene una integración de whiteboard, y tiene una integración de otros elementos que facilitan el aprendizaje online, vía webcam. Es una página del Slico, en la que estamos desarrollando. Porque quieren tener esto rapidísimo, pero el mensaje básico aquí es, vamos a leer textos, para que las personas puedan subir cualquier tipo de texto, junto con los vídeos, y así complementar el contenido educativo que ofrecen a sus alumnos. Bien. Pues, esto es como una pre-conclusión. Necesidades y soluciones de ilógeno y poscribo. Permitamos. Una. Aprender de los mejores, estén donde estén, y lo podemos hacer porque tenemos internet, porque somos contenido audiovisual, y porque tenemos posibilidad de hacer un aprendizaje síncrono y asíncrono. Segunda problemática. Saber quién es qué, quién y qué es lo mejor. Y aquí en e-learning 2.0, os explico, podemos, utilizando red social, participación de miembros, analíticas sobre la interacción de la web, y lo que es la inteligencia colectiva, pues facilitar entender quién es lo mejor y qué contenido es lo mejor. Tercer, reducir coste de evaluación. Participantes evalúan gratis de forma directa e indirecta. Super ágil, mucho más ágil que en el mundo real, y mucho más ágil que en las webs actuales de información. Facilidad de aprendizaje de cualquier contenido. Bajo coste de creación y evaluación permite cualquier contenido. En este tipo no hay limitaciones, en este tipo no tenemos que fichar un equipo de editores, ya lo hacen los mismos miembros, y encontrar contenidos de interacción audiovisuales relevantes, lo hacemos porque todo se puede grabar e indexar, lo cual ninguna interacción se pierde, se crea contenido permanentemente, y podemos revisar esto con mucho más eficiencia que cualquier apunte que jamás hemos tomado en nuestra vida. Bien. Entonces, explico, pues, que esta revolución la hemos empezado nosotros como pioneros, casi a nivel mundial. En España no hay competencia, en Europa somos número uno, y a nivel mundial pues entre los cinco mejores, y más visitados, pues el premio a Mejor Star, la 2.0 de Europa, de 2007, y un crecimiento también importante cada mes. Y en cuanto a usuarios, que es lo más importante, por lo menos tenemos miles de miembros, miles de contenidos, tenemos más contenidos que la UNED, hoy en día, con la UNED hace unos meses, tenemos miles de vídeos, tenemos más 10.000 vídeos, o sea, y están todos en el sótano, y no sabes qué hacer con ellos. Y digo, claro, si cada vídeo vale 1.000 euros de hacer, 10.000 vídeos, no hay otro coste. Nosotros pagamos cero, por más de 10.000 vídeos, y los encontramos todos. Y además, miles y miles de usuarios, de muchos, de hechos millones desde que lanzamos, y visitados de mil, de más de 170 países del mundo, sobre todo de Estados Unidos, curiosamente. Y también a otros usuarios, como la Caixa, recursos humanos, como Atrapado, como el Departamento de Justicia, y por ejemplo, obviamente, Pasta Alvarila, también es un usuario del Esquivo, y os enseñaré qué hacen ellos, con Esquivo. Pasta Alvarila, pues utiliza la web, para subir vídeos, tutoriales que tienen que ver con su producto, cómo cocinar. Pasta Alvarila, todo lo vamos a hacer. Y, ¿qué objetivo persiguen? Pues educar mejor a sus clientes. Yo siempre digo, I learn, therefore I shop. Es decir, si yo aprendo, y más sé de algo, más compro. Si yo soy un fanático de esquí, compraré más esquís, que el tío menos sabe de esquís. ¿Correcto? Y lo mismo con coches, lo mismo con la cocina. Es decir, educar a sus clientes, para aumentar ventas, y para mejorar su marca, y también para reducir los costes de atención al cliente. En la, en el Departamento de Justicia, pues, se suben, los vídeos, por ejemplo, creo que el de hoy. Y, creo que en general, el objetivo es, pues, mejorar la educación, a la sociedad en general, para que tenga acceso a ciertos contenidos, que, obviamente, aquí no cabían tantas personas, ¿no? Y, también, igualmente, pues, también reducir cosas de, de enseñanza. Y, y espero que, claro, con todas las actividades que estáis haciendo, pues, que el Departamento de Justicia, pues, pueda seguir utilizando ciertas herramientas, para también, pues, comentar el aprendizaje en, en otros aspectos, y otras actividades que estáis, que estáis haciendo. y esto es la Caixa. Y, aquí veis que ha cambiado el logo, ahí arriba, se llama, la Caixa, mira y aprende. Y, lo que hemos hecho es, la Caixa nos vino y dijo, oiga, nosotros queremos, el bibliotecho es muy aburrido, sobre texto, queremos también el vídeo, ¿no? Y, pues, hemos puesto, estamos ahora configurando, pues, un clip, específicamente, para la Caixa. Entonces, pues, va a haber vídeos como, ¿no?, como reducir el estrés, a como, pues, sacar una máquina, que se ha quedado, pues, apascada en la máquina, en el cajero automático, a clases, pues, de cursos financieros, de mercados financieros. Y, los objetivos de la Caixa, en concreto, son, educar, obviamente, mejor a los empleados, calidad de re-learning, porque texto es peor que vídeo, aumentar la eficiencia y eficacia, a través del aprendizaje informal. Es decir, la Caixa también tiene que, que los mismos usuarios, los mismos empleados, se enseñen, mismos a otros, subiendo consejos, vía vídeo, de webcam, a la red social, interna, y así, pues, hacer la aprendizaje más eficaz. Y, reducir las cosas de educación a distancias, con el sistema síncrono, que tenemos. Si se gasta muchísimo dinero, para que gente viaje, pues, a la filial de Sevilla, para tomar un curso, de una tarde, que en el futuro, pues, partes de estos cursos, pues, los podrán hacer online, de forma síncrona, y de esta forma, pues, habrán mucho, muchas cosas. Y, con esto, llego a la conclusión, conclusión, que son, el e-learning, es, es una oportunidad, gigante, todavía, y hay mucho que mejorar. Será que, recordarais este aspecto, que es importantísimo. Es decir, aunque sea una profesión, que tenga cincuenta mil años o más, las nuevas tecnologías, nos permiten hacer un saldo sustancial, en, 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 y, son, realmente, esas tecnologías, de red social, y que son tecnologías muy recientes, ¿no?, de pocos años, que nos permiten transformar la educación, tal cual la estamos conociendo hoy, no solo la educación online, sino también la educación, en, presencial. claro, les tocado, pues, ah, espero que les haya gustado, espero que os animéis a, no, a participar en esta revolución, conscriptos, inscriptos, directamente, venid a trabajar para nosotros, con nosotros, buscamos gente, buscamos un becario, tocamos de todo, y, ah, muchas gracias. y, si, te vamos a hacer. . . Gracias.